Espectacular, mirá la montaña que tengo atrás. Son miniaturas, te dan ternura las propias empanadas. Estamos en Candy, estamos en un criadero en el cual se realiza un cultivo experimental del cannabis, teniendo en cuenta los factores del norte argentino, la altura. Un ruso es. Es un hermoso compañero, es tierno, pero cuando quiere también es un guardián. A vos no. Ah, mirá, vos lo... ¡Voló, voló, voló, voló! ¡Voló, voló! Después de mucho tiempo vuelvo a viajar completamente solo. Bah, tampoco que no vea en un lugar re picante, pero que vuelvo a viajar solo me había mal acostumbrado a viajar con mis amigos. Esa no es la tarea de un youtuber. Uno tiene que viajar solo a hacer amigos en el lugar. O sea, me encanta viajar con el Pipo, me encanta viajar con Chute, me encanta viajar con mis amigos, pero hay que olvidarse que viajar solo porque es otra vaina, tenés que resolver, tenés que realizar, tenés que levantarte solo, cocinarte. Y me encanta eso. Y hoy estoy partiendo para La Linda, Salta. Una ciudad que... una provincia que me encanta y una ciudad que me parece bellísima. ¿Qué voy a estar haciendo? Voy a ver principalmente a mi club Almirante Brom. Y aprovecho como ya en el 2021 visité un par de veces. Después de 2022 fui una sola vez creo, de pasada, y después no vuelvo a ir desde el 2022. Así que me voy para Salta a hacer contenido y espero que les guste. Ahora me subo al Bondi, me subo al avión y nos vemos allá. Ciudad de Salta. ¿Cómo están las cosas en Salta? ¿Mejor? ¿Peligroso? ¿Está lindo? Acá en Salta es muy lindo. Tranquilo, ¿no? Sí, tranquilamente. Puedes venir, disfrutar del turismo, todo. Bastante lindo. De seguridad bastante lindo. ¿Qué se hace acá? ¿Se come? ¿Y acá la gastronomía? ¿Cómo es el plan? La gastronomía es lo principal de acá de Salta. La comida del norte lleva muchísimo al turismo, a la gente, de todos lados. Y bueno, y ahora con el fútbol también está llegando mucha gente. ¿Sube la economía con el fútbol? Sí, sube un montón, hermano. ¿Sabés qué lindo que voy a ver ahora las canchas los sábados? Es tremendo, sábado y domingo es tremendo. Bueno, papá, bueno. Así que arrancamos esto y ahora nos vemos en casa. Quiero hacer una recomendación. OneSbet es el mejor sitio de apuestas deportivas y lo demuestra hace más de 10 años. ¿Por qué es el mejor? Porque paga las mejores cuotas, tiene las mejores facilidades para depositar y retirar, pero sobre todo tiene las mejores garantías, loco. Las mejores garantías para que vos apuestes tu dinero con seguridad. Siendo asocia de un montón de ligas, clubes y empresas que las podés ver en cualquier evento, lo habrás cruzado en todos lados. Además, utilizando mi código MAURONE23 vas a obtener hasta un 120% de incremento en tu primera recarga como bono de registro adicional para que empieces con todo. Recordá que solamente para mayores de 18 años hay que hacerlo con responsabilidad porque la ludopatía no es un juego y por supuesto es solamente para adultos. Ahora sí me pegó un jarro increíble. Ayer comí tanto a la noche, lo no recomendado, que me desperté aturdido, pesado, todo mal, pero qué me quita lo que comí. Miren lo que es el departamento, gente, donde estoy parando. Terrible, hermosísimo. Miren la vista que yo tengo acá. No es por presumir ni nada, pero miren las vistas que yo tengo. Miren ese TikTok, es buenísimo. Muy buen precio porque estoy medio lejos del centro, pero espectacular. Mirá la montaña que tengo acá atrás, un lujo. Ahora me voy a tomar un café afuera. El café no se niega, el café no se niega. Va a ser un día largo, hace terrible calor. Me dijo el taxista que vieron ayer que estuvo haciendo 40 grados. Plaza 9 de julio, la principal acá de Salta, la que todos conocen, los que vienen acá. Vienen acá como que el centro. Y quiero hablar del calor que hace. Es un calor fuerte, repugnante, o sea fuerte, muy fuerte. Para la gente que no le gusta el verano la estaría sufriendo, pero mucho más fácil de llevar. O sea, en la sombra acá es un lujo. ¿Qué me está sucediendo a mí? Tengo el cuerpo hecho agua. Pero no me estoy muriendo de calor. Pero mi cuerpo está hecho agua pura. No sé cómo explicarlo. Ahora ya me tengo que pegar un jarro. Supuestamente es más seco acá, pero no entiendo por qué transpiro más. Bueno, cosas de las provincias. ¿A dónde vamos a ir ahora? A Doña Salta, puede ser. Espérenme, espérenme. Un lugar muy bueno para probar empanadas de acá. Yo ya las probé alguna vez, pero no me acuerdo cuál era la diferencia con la de Tucumán. Me tengo ese recuerdo más vivo. No puedo respirar. Ellos nunca ganan. Nosotros ganamos el sábado. Qué grande ese pibito. Bueno, vamos a comer. Líctima vez que yo hice base en Salta. Uy, se me choca. Fue. ¿Querés que pasemos por acá? ¡Venga! ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¡Todo tranqui, chicos! ¡Hola, vos! Yo creo que esta es la mejor toma que puedo sacar. Esa es algo para miniatura. Bueno, yo la última vez que vine acá. La última vez que vine acá fue hace dos años, pero pasé. Pero la última vez que hice base acá fue en el 2019, sí. Justo antes de que se vaya la mierda lo del COVID. Entonces, tengo un recuerdo como de otra época acá. ¿Me entienden? ¿Ustedes no sienten eso que antes de la pandemia el mundo era otro? Después de la pandemia el mundo se hizo más raro. Que algo sucedió que ahora el mundo no es igual. No sé cómo explicarlo. No sé cómo describirlo, pero lo siento así. ¿Ustedes cómo lo sienten? Déjenme en los comentarios. Miren esta parte. Esta parte más colonial con esta catedral. Creo que mi cuadra favorita es Salta. ¿Qué es el lugar? Doña Salta. Para mí Doña Salta es muy bueno, no falsa. Nunca fui. Pero como está en el lugar tan céntrico, digo, seguramente en el pueblo, en los barrios, donde va a haber Doña Salta, de lujo, y a, no sé, un 30% del precio que sale esto. Quiero comer una empanada ya salteña para seguir este día que va a ser largo. ¿Qué me trajiste, hermano? Tres de empanada de carne. ¿Cómo estás vos? ¿Bienes verdad que son las mejores acá? ¿Las mejores de todas? Eso dice. ¿Por qué? Y por el gusto, la papa, el caldo que tiene, por eso son jugosas. Bueno, no me pedí tres de rata, me pedí tres porque me dijo, te voy a traer tres, después te traigo tres más, y así hasta que no den más. Este cosito rojo que ven acá, miren, esta mierda picante, es lo que le hace la diferencia. Creo que tipo las tucumanas le ponen mucho limón y acá este picor es hermoso. Como esa mezcla de... La mezcla de placer y dolor del picante es un lujo. Una vez en Miami probé picante así de tacos mexicanos y no está hecho mi estómago para eso. Me arruinó el intestino, me arruinó el intestino, nunca más lo hago, me enchilé, todo mal. Esto me parece que es el punto justo de un buen picor. Se dice así y no lo sé. Excelente. Aunque es muy particular, miren, miren lo que son. Son miniaturas, son hermosas, tipo te dan ternura las propias empanadas. Y me abre un gran debate. Estos son cosas que hablo con Augusto, por eso hoy lo voy a usar a ustedes de amigo, o con mi amigo Chute, también lo hablamos mucho. Augusto no tiene problema con lo que voy a hablar, pero quizás sabrán para qué lado va. ¿Por qué todo lo chiquito nos da ternura? Todo. Todo. Todo en miniatura da ternura. Excepto el miembro. No, el miembro es un pito corto. No. Es motivo de discriminación. ¿Por qué? No tiene lógica. Es como, hay unas señoras al lado mío llorando de pitos cortos, pero no importa. Quiero expresarme con mi público. ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué? ¿Por qué no? Dicen, bueno, me encantan los tamaños grandes como a gusto, pero las chiquitas me dan ternura. No, no existe eso. Es la única excepción a la regla. Ahora, lo chiquito es tierno para todo, menos para el falo, para el miembro masculino. Una injusticia para pensar en casa. Oscar. Ori, mirá el apellido. Ori, sí. Oscar Ori. ¿Cómo se enganchemos? Estamos, estamos acá. ¿Cómo estás vos? Yo sé que lo que pasa es que me siento un poco medio mal. ¿Por qué? Porque mi familia trabaja en el gobierno y todo. Ganador, gobernador y yo estoy en la calle, hermano. Y ahora necesito yo irme a Buenos Aires porque yo hice un libro que se llama Testigo de la Luz. ¿Y de qué habla eso? El Testigo de la Luz es que yo estaba en la Tinebla y después sale la luz y ahora volví a la Tinebla. ¿Y lo vas a vender allá? Ya está vendido todo, en toda la historia de Paulina. Ah, mirá. Ahora tengo que volver y me tengo que ir a Italia. ¿A Italia? Sí. Creo que están en Salta, están encubiertas las mejores mujeres acá en Salta. ¿Están encubiertas? ¿Por qué? No sé por qué. Porque ellas no son buenas porque ellas. ¿Cómo son? No, ellas son especiales. Aunque yo tenga los ojitos así, mirá, como chino. Sí. Aunque no quieras creer. Soy re famoso, sí. Ah, sí. Bueno, acá estamos con Gonza para seguir este primer día en Salta. ¿Y nos vamos para dónde, Gonza? Para la silleta. ¿La silleta? ¿Qué hay en la silleta? Ahí yo trabajo en un cultivo, un cultivo de cannabis legal. ¿Cómo es eso? Quiero que conozcas. Ahora te vamos a contar todo. ¿Es un cultivo grande? Mediano. Estamos ahí en la lucha todavía. Pero mirá, en todos lados hay lugares de empanada en Salta. Eso es muy particular. Yo fui al lugar más cliché y turístico del mundo. Pero si uno camina, consigue empanadas por todo lado. Y créanme que capaz más barato y más, igual de rico. ¿Igual o no? Sí. ¿No hay empanada fea en Salta? No hay. No existe eso. No existe. Es que no existe. La monogamia es una mentira que nos impusieron y hay que aceptarla nada más. Pero bueno, eso no escucharon, ¿saben? Tiene este fondo paradisiaco que tengo atrás. Encuentro en las afueras de la ciudad de Salta. Precisamente en la silleta. Porque miren dónde estoy. Me están hablando las compuertas. ¿Cómo va, papá? Miren, bandera papal. O sea, bandera del Vaticano y bandera argentina. ¿Qué dice acá? Permiso, ¿eh? Dice, registro nacional. No ocultan nada. Todo bon, todo legal. ¿Dónde estoy entrando? ¿Todo bien? Paco, compañero. ¿Qué hace, papá? ¿Cómo le va? ¿Todo tranquilo? Red de campo está vos, ¿eh? ¿Laburando? Gusto, te voy a entrar y me quería cambiar como para poner un poste. No, estás facerísimo. Todo el flow. ¿Qué haces, papá? ¿Todo bien? Estamos en Candy. Estamos en un criadero en el cual se realiza un cultivo experimental del cannabis. Teniendo en cuenta los factores del norte argentino, la altura. Salta es un lugar propicio para cultivar marihuana. Es un lugar propicio porque tenemos condiciones climáticas que nos favorecen, como así también hay veces que no, pero... ¿Qué sirve, tipo? ¿Que esté seco? ¿Que sea un lugar seco? Sí, que es un lugar seco. Obviamente las plantas requieren de hidratación y humedad para desarrollarse, pero el clima seco es favorable para evitar la presencia de hongos y de patógenos que pueden afectar el cultivo, ¿no? Es una locura. Hace mucho no voy a cocinar el Pipa y miren lo que se perdió el Pipa, ¿eh? Miren esta florcita, qué linda. Acá en un cultivo legal en Salta. Miren lo que es esto. Te la perdiste, Narigón. ¿Viste? Ah, me caga puteada el perrito ese. Ale, este lugar está, por la inseguridad creo yo, ahí se va escuchando. Súper cercado, con cámaras, todo, pero tienen un guardián muy especial, ¿no? Tenemos que guardiar el Atila. El Atila. El Atila que me odia allá. El Atila. Ah, vos no. Ah, mirá, vos lo... ¡Voló, voló, voló, voló! ¡Voló, voló, voló! ¡Voló, voló, voló! Sí, sí, sí. Me dejó, me dejó como... Es un hermoso compañero, es tierno, pero cuando quiere también, es un guardián. Pero es el perro más guardián que vi en mi vida, ¿por qué? ¿Qué raza es? Que es un pastor caucásico. Un ruso es. Así es. ¿Y qué? ¿Y se lo buscaron específicamente para eso? Sí, lo trajo José desde él y acá es nuestro compañero. ¿Qué vamos se hacen? ¿Tipo a la noche ustedes cuando se van los sueltan? Sí, él queda aquí. ¿Cómo lograste su confianza vos? De a poco me fui acostumbrando, en realidad, a él, a mi olor y yo a él, a no tenerle miedo. Porque también es bastante intimidante, ¿no? Es gigante. Y de a poco nos fuimos acercando y nada, es un dulce. ¿Es un dulce? Sí, es un dulce. Pero que no se meta. Bueno, obviamente te puede comer y sí. ¿Te come? Alto guardián. Te come. No vi que haya comido a nadie por suerte, porque no sé qué haría en ese momento. Chicos, miren, estoy acá en Salta y encontré a la Reini. O sea, ¿no es igual a Sofie Gonet? Es... Ey, ¿ustedes me dan el ok o no? Es igual. Es igual. Es eso. Le tienen que decir la Reini ahora. Hola Reini, decía. Hola Reini. No es igual. ¿Estás haciendo? José, escuchá. En realidad no estoy seguro, che. Papita, carne, ¿qué pusiste ahí? Lo que estuve encontrando. ¿Cómo armaste todo esto? Veo que tiene contenedores, todo. ¿Cómo se armó esto? Sí. ¿Cómo arrancó? ¿Era un contenedor solo? No, no, no era nada, digamos. No había nada, no había nada. Este, empezó con un cercado. Un cercadito y después me... Un contenedor. ¿Qué lugar flashero? Acabo de venir de una plantación de marihuana legal. Una plantación que trabaja con el CONICET, ¿no? Investigaciones para ver cómo aplicar esto medicinalmente, ¿no? El cultivo de cannabis. Y fue una locura. Una cantidad de porro que vos decís, esto hace 10 años era completamente ilegal y ahora ya las instituciones trabajan en conjunto. Es re loco. Es más, lo ves en la televisión, ya que viene Rodrigo de Poli y se pone pomada con CBD. Eso quiere decir que ya está instalado el reloj. Pero bueno, me comí el tazado, nos cagamos de risa y nada, me encantó sobre todo, a pesar de todo lo que vi, todos estos caminos de Salta que ahí tendés por qué la gente le gusta tanto. Es como un paraíso, un paraíso medio que es justo porque vos te pones en la sombra y bancás el calor, estás en el sol, te vas a quemar, pero la nobleza de Salta es que tenés para zafar de los momentos duros. Me acabas de contar esas charlas que uno aprende y que te impactan, que una vez que pasó con un amigo algo muy fuerte, ¿cómo fue? Yo una noche estaba con un amigo y me dijo que la vida es más simple de lo que parece y que no hay que preocuparse, que hay que tratar de ser feliz siempre. Así, tranqui, algo para positivo. Algo positivo, siempre verlo de una manera positiva. Él era un tipo que hacía lo que quería y al otro día cuando me desperté me enteré que falleció, esa misma noche falleció. ¡Qué fuerte, loco! Esas historias que son simples pero fuertísimas, ¿no? Parece que estuvieran escritas, loco. Aprendan, disfruten, gente. Pásenla lindo. Como dice Augusto, en serio, no parece una pelotudez, pero hay que pasarla bien. Segundo día en Salta. En realidad, tercero, pero no cuento el primero. Lo bueno que está el día de hoy. Hermoso, tranquilo. Y ayer intenté salir, pero no me quería destruir y me dolí temprano. Y bueno, estoy agradecido de haber tomado esa decisión porque ahora estoy con las hormonas para arriba, así, sin caer. Es bueno la decisión cuando querés estar anímicamente no salir porque salir te arruina. A mí me encanta, pero te arruina. Amigos, van a ver más videos de Salta. Fue solamente un inicio. Calculo que voy a hacer 3, 4 videitos acá en Salta y lo van a estar viendo en los próximos días. Mi nombre es Mauro Alvaracín y espero que les haya gustado este video. ¡Gracias! ¡Gracias!